y tú me haces favor de grabarme en la nube para sostenerlo en dos de todas maneras, les aviso, en la nube va a quedar nada más dos días a lo mejor esta puede quedar más días porque es la última clase de la semana, pero yo las voy a estar bajando y las voy a estar subiendo en privado a YouTube para que de todas maneras no haya, saludos mi Gaby preciosa, ya vi quién era 66854, era mi hermosa Gaby entonces de todas maneras si quieren verla luego luego pues allí va a estar, luego luego unos días en nube pero después no crean que la perdieron yo la voy a montar en privado en YouTube entonces si alguien quiere verla pues la vi eso lo primero los sábados no nos acompaña Julieta ya saben es madre de cuatro milagros, entonces pues como madre de cuatro milagros me imagino que los sábados le dejamos que atienda sus cuatro milagros pues hay quienes se unen a este taller ¿sí? hay quienes se unen a este taller hay quienes ya han estado en este taller así es que primero avisarles un abrazo para un abrazo para todos todas hoy somos todas pero también si en algún momento esta grabación va por ahí para todos que a mí me gusta mucho todos porque es más que masculino es la O que es el círculo que es la totalidad habían reflexionado en esto que este todos no es no es necesariamente ese ese masculino que ahorita se está tanto pues atendiendo de todos todas no es que todos es pues todos abarca una totalidad muy grande y es es una O circular entonces también decimos saludos a todos bien voy a voy a través de unas diapositivas y a recordar un poco de qué va este curso para quienes ya estaban y para quienes se unen es un módulo intensivo de cuatro sesiones ya luego veremos si le vamos a dar seguimiento este o se o se unen a otros de los talleres que estén en curso ¿verdad? bueno vamos entonces a recordar vamos a recordar de qué va si las presentaciones pues ya saben que que la presentación es la propia participación de la persona cuando nosotros hablamos esa es nuestra verdadera presentación a veces decir un nombre o a qué nos dedicamos no es tanto una presentación de fondo sino una presentación de forma y este curso intenta ir por el fondo las formas es lo que nos van a estar distrayendo vamos a recordar recordamos en este curso los fundamentos de un curso de milagros y recordamos vamos a recordar los fundamentos del libro de la vida ¿cuáles son? un curso de milagros es un es un curso precioso y ya tenemos varias grabaciones ahí donde hablamos de qué es un curso de milagros quién lo escribe que en realidad son escribas porque quién lo escribe pues es la energía la energía divina que nos usa para transmitir mensajes portentosos ¿sí? o sea la energía divina usa al ser humano para expresarse entonces un curso de milagros es un libro precioso donde la energía divina utilizó a una mujer como escriba y ella por eso nunca se ha dicho autora del libro se ha dicho escriba y vamos a recordar nosotros que es el libro de la vida el libro de la vida es este nuestro curso que nos basamos en un curso de milagros pero no es un curso de milagros ¿sí? sí necesito ver al grupo para entender esta cuestión el libro de la vida que es este nuestro taller se basa en un curso de milagros o se basa en la sabiduría perenne presente en un curso de milagros pero no es un curso de milagros ¿de acuerdo? sería bueno sería nombrarlo un curso de milagros eso es lo primero ¿qué son? bueno tenemos clases teóricas y clases prácticas como este es un módulo intensivo de solo cuatro sesiones vamos a tener tres clases teóricas donde recordaremos los postulados de un curso de milagros en función de muchas otras filosofías profundas y una clase práctica que será la de cierre donde van a escribir algo en función de lo que aquí hablamos es decir ustedes se van a convertir en escribas van a dejar que la energía divina transite a través de ustedes y se manifieste en la forma de un cuento un ensayo o bueno lo que cada quien decida entonces si hay escritura pero vamos a tener una clase en que van a mostrar van a traer y leer lo que escriban entonces importantísimo nos basamos en la semejanza que aniden todos los libros sagrados de todas las culturas de todas las épocas un curso de milagros es el más nuevo es jovencito o sea si nos vamos a Vedanta bueno pues Vedanta es muy antiguo pero si analizamos las enseñanzas de fondo de Vedanta es en realidad muy semejante a las enseñanzas de fondo de un curso de milagros de manera que están todos hablando de lo mismo y si vamos también a la guita si vamos a la guita vemos que es lo mismo si vamos a las enseñanzas de fondo de los evangelios vemos que es lo mismo si vamos a cada uno de los libros sagrados vemos que están todos contando desde hace siglos la misma historia el hecho de que un curso de milagros esté acá presente como con nosotros como el el maestro lo principal es porque es el más cercano en tiempo nace en mil novecientos sesenta y cinco tiene mi edad y bueno quiero decir que desde ahí escribimos es que la propuesta de este curso es que vamos a escribir desde ahí no estaremos escribiendo desde una propuesta literaria sino desde una propuesta trascendente recordar eso el título pues del curso entonces es el libro de la vida con mayúscula libro y vida y que hacemos escribimos acompañados por un curso de milagros y este taller tiene como objeto escribir a partir de una reflexión profunda comprendiendo los mecanismos del inconsciente y desentrañando los espejismos estos dos elementos son súper importantes el inconsciente como esa voz profunda de un cosmos abarcante no hay bien y mal hay simplemente un montón de energías manifestándose y el el chiste y la propuesta es desentrañar cuáles son los espejismos que distraen al alma de su camino trascendente la dinámica ya dijimos consiste en clases teóricas donde nos apoyamos en el sistema de entendimiento de la vida propuesto por un curso de milagros y nos vamos por clases prácticas estos son los temas que intentarán atenderse la intención es atender cada uno de estos renglones es algo terriblemente profundo pero todo finalmente es lo mismo nada real con mayúscula porque al ponerle mayúscula no estamos hablando de los objetos tangibles si lo estamos hablando de una realidad superior por eso le ponemos mayúscula nada real puede en realidad desaparecer si o otra forma de decirlo nada real con mayúscula puede morir si es decir lo real está ahí es perene es eterno es inmortal entonces cuando escuchamos esto y sabemos nosotros que tendremos un certificado de defunción dices esto hay algo aquí que no entiendo entonces es hablar de que ese que tiene el ser que tendrá el certificado de defunción ese ser no es real con mayúscula esa historia no es real con mayúscula aunque pueda parecernos real los enemigos de la realidad otra vez con mayúscula son si los enemigos de la realidad son amigos de la realidad con minúscula iremos con todo esto pero son son este los estoy arrojando así como al los estoy lanzando a la alberca pum vámonos métanse a la alberca ya luego aprendemos a nadar esta es la alberca son frases a veces contradictorias los que son enemigos de la realidad con mayúscula en realidad son muy amigos de la realidad con minúscula hay una resistencia natural a esto pero es la aventura de entender y cuando tu mirada cambia va a cambiar tu mundo todo eso lo estaremos viendo no hay enemigos todos los personajes en el cuento soy yo vamos a ver del soñador y el sueño del tejedor y el tejido del amor que ama sobre el querer que quiere todo esto no crean lo estoy viendo rápido porque es lo que vamos a abarcar en el curso pero tiene para que se lo lleven en la semana y todavía van a venir con muchas inquietudes de nuestra adicción por la narrativa y su poder realista somos adictos a lo que nos narramos como realidad somos bien adictos esta es mi vida y yo soy adicta mi vida y yo soy adicta que así soy yo entonces no puedo cambiar porque soy adicta que así soy yo o soy adicto no a este mal a este daño que me hicieron yo soy esa es mi adicción déjenme ver al grupo es porque lo digo sonriendo pero es muy fuerte hablar de adicciones siempre es así como drogas o alcohol otras cosas ¿verdad? o sexo ¿qué quieren? pero en realidad en el grupo pues puedo decir que todos pertenecemos a este tipo de adicción ¿cuál es? creer que esa historia que me narro esos males que me acontecieron son reales ¿sí? entonces esa es la gran adicción la adicción a una a una personalidad la adicción a una figura que en el terreno de lo profundo de lo trascendental no es la figura que somos ¿sí? recuerden que este este curso también lo hacemos en conjunto es decir con nuestras opiniones cuando digo algo que no queda claro por favor es a ver a ver esto me destanteó no me queda claro levantan la manita o ponen acá en el chat y lo atendemos voy a seguir ¿no? no se preocupen todo esto es un recorrido un poquito rápido sobre lo que espero que quede claro a lo largo de este intensivo la síntesis de una realidad compleja en favor del sueño ¿sí? la síntesis como vamos a agarrar todo y este y condensarlo ¿sí? es una realidad aparentemente compleja a favor del sueño la verdadera razón de tus pesares la temida aventura del despertar y entregar la vida este cierre pues entregar la vida con minúscula para ingresar a la vida con mayúscula ¿sí? ¿alguien quiere comentar? ¿algo? ¿alguien quiere hacer algún comentario alguna pregunta? ahorita ya vamos a seguir pero no sé si hay pregunta ¿qué pasó Gaby? te vi que quieres preguntar ¿qué? ¿qué si no hemos estudiado a profundidad el curso de milagros? ¿qué si no que si no hemos estudiado a profundidad? no pasa nada precisamente este curso es para que llegues al curso de milagros más fácil más rápido hay videos que puedo aparte compartir videos donde yo siento que ya damos antecedentes un curso de milagros de hecho a muchas personas les resulta incomprensible y lo dejan ¿sí? le pasó a Andy mira ya está diciendo que sí o sea se quieren acercar a un curso de milagros y todo lo que un curso de milagros de manera tan tan gloriosa te cuenta no sé qué pasa que nuestra psique se resiste rotundamente a ello hay una resistencia este curso lo que intenta es te dice no te preocupes por un curso de milagros te voy a contar cuentos y en realidad todos los cuentos que te voy a estar contando son un curso de milagros pero digeridos ¿sí? son un curso de milagros como para el niño que somos que entiende más fácil que el adulto el adulto es muy racional el niño todavía recibe los impactos de los símbolos y los abraza y los entiende ¿no? entonces inclusive creo que es mejor que o no hayas entendido y yo te diga no pasa nada o ni siquiera te hayas involucrado con un curso de milagros porque con este curso luego puedes ir a un curso de milagros y te va a resultar más fácil y pienso que va a ser más sencillo que ingreses a toda la la dinámica de un curso de milagros ya en el libro con el libro ¿vale? ¿alguna otra preguntita? ¿no? y mira Gaby que tenemos a Joana en este curso desde hace mucho ¿eh? así como la ves aquí toda jovencita ya tenemos son tres módulos de este de este curso entonces es para llegar a él de forma simple bien este es el tiempo de inquietarnos vamos vamos a inquietarnos ¿sale? porque eso es lo que hace un curso de milagros nos inquieta entonces yo voy a inquietar a mi grupo a mi amado grupo con algunas preguntas voy a ir lanzando las preguntas y luego vamos a tener que opinar escritores o escribas hay que pensar que el escritor hoy en día va y quiere que quede que quede asentado que él escribió ese libro va y lo registra en indautor soy escritor soy el autor soy yo soy escritor yo estoy escribiendo esto en cambio el escriba recibe un dictado el escriba se presta a un dictado ¿ven la diferencia? si yo estoy escribiendo yo fulanito de tal o me presto un dictado en la antigüedad pues eran pocas personas las que escribían entonces y no hace algunos siglos también eran pocas las personas que escribían y en las comunidades lejanas de la civilización a veces hay un escriba y las personas que quieren mandar una carta y que no saben ni leer ni escribir van con el escriba y el escriba escribe sus cartas entonces vamos a a ver si nosotros en la dinámica que propone un curso de milagros ¿qué nos propone? ¿ser escritores o ser escribas? vamos a ver ahorita qué sintieron y no importa si sienten que les propone ser escritores o sea acá nada está mal todo nos sirve como para reflexionar dice Gala escribas es más hermosa y el escribas ¿por qué dice Gala? porque alguien podría decir yo escritor vamos a ver por qué Gala dice escribas es más hermoso ponnos ahí Gala ¿por qué? porque la respuesta es yo prefiero ser escriba en la dinámica de un curso de milagros de quién sería el que dicta ¿verdad? hay que entender que en un curso de milagros es entonces dejo mi personalidad al servicio de por ahí va ¿verdad Gala? adelante bueno desde la poesía creo que la única manera de escribir poesía es ubicándose desde allí desde el espacio de la escriba y permitiendo que ese misterio suceda porque bueno en mi caso yo hablo de una cosa muy personal es como un misterio que no puedo controlar y que sí y llega ya y me parece más bello pues también verlo desde allí porque me da mucha ansiedad pensar como la cosa del escritor bueno me parece en mi proceso creativo me da ansiedad entonces prefiero pensar en escriba y es más sano entonces lo que ese camino de de tu pensamiento de decir yo prefiero porque ser escritor me da ansiedad pero ser escriba y solamente estar recibiendo como el dictado ser un canal me permite fluir y concretaste en la poesía que es por excelencia el género en donde pierdes las dinámicas racionales ¿sí? que son las que a veces nos someten toda dinámica racional donde queremos cuadratizarlo todo ¿verdad? gracias Gala Angelina Angelín querida adelante pues mira es que cuando yo escribo los cuentos es como ni siquiera no estoy consciente de lo que estoy escribiendo es como que algo me dictan y empiezo a escribir 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 porque escribo primero en el cuaderno muchísimo y de eso cuando yo lo pongo en los traspasos digo ¿pero cómo escribí esto? o sea si quisiera dar una razón no la encuentro porque hasta yo a veces ¿de dónde se me ocurrió? bueno pensaba yo pues no se me podía haber ocurrido a mí sino que es algo mucho más profundo que no puedo explicar pero que ahí llega y estoy segurísima cuando tú dices eso hace mucho como que no lo pensaba así y ahora digo estoy sin certeza que yo no me puedo obligar a escribir nada aunque me siente y me quiera obligar no puede salir lo que yo quiero salen otras cosas diferentes mucho más preciosas o profundas de lo que yo puedo imaginar y para niños para los que más he escrito pues lo que esté publicado es decir te prestas tú prestas tu vida tus experiencias porque ojo esto no quiere decir tampoco que vamos a desechar la vida la personalidad y las experiencias porque luego eso es lo que da miedo cuando la gente entra a un curso de milagros y te piden que nada tienes nada de lo que ves tiene sentido nada es te dejan un poco perdido pero cuando cuando empiezas a ver que ok todo lo que está en mi vida está al servicio o sea todo está al servicio todo es material didáctico al servicio de esta energía que yo dejo que me atraviese entonces se puede entender la propuesta de un curso de milagros y inclusive pues más allá la propuesta de la vida misma porque por ejemplo Angeline si tiene sus libros que decimos los escribió Angeline pero decimos los escribió Angeline porque vivimos en esta plataforma humana dimensional donde bueno hay que contarle al mundo que Angeline lo escribió para que Angeline pueda ir a contar sus experiencias para que otros se animen pero a que se animen al ego o a dejar a dejarse usar y atravesar por la energía que es muchísimo más poderosa y que usa nuestra vida y los elementos de nuestra vida como personajes o situaciones en una historia para la comprensión de lo trascendente si ya se unió Mirna te extrañábamos Mirna estamos en la pregunta escritores o escribas ¿sale? porque vi que no estaba todavía cuando hice la pregunta vamos a hacer hay más tengo muchas dualidades escritores o escribas porque si se fijan es una dualidad pero lo curioso en el mundo espiritual es que las dualidades están en una especie de dinámica de abrazo o sea en el mundo espiritual las dualidades no están peleadas las dualidades son un abrazo las dualidades porque en el momento en que tú las miras como tiene que ser tiene que ser escriba y no puede ser escritor o tiene que ser escritor y no puede ser escriba ya perdiste la totalidad tú sí eres un escritor usas tu vida usas lo que eres usas tus recursos y a la vez eres escriba ¿no? entonces dices ¿cómo? las dos cosas sí las dos cosas bueno vamos a seguir entonces ahí está lo primero estamos inquietándonos ¿sale? estaba en la misma dinámica pero cambié algo sí ya no es el acto de la escritura ahora es un objeto un objeto un libro ¿sí? entonces ¿eres el autor? ¿sí? o ¿eres ya el libro? el libro dimensionen el autor sí o sea escribí este libro y también oigan es que pueden ser ustedes el libro y puede haber un autor de ustedes es decir si el libro lo ven como toda su historia personal ¿quién es el autor de esa historia personal? o si quieren verse a ustedes como autores de algo y luego soltar ese algo para que sea un libro que otros lean que otros lleven o sea es que estas dualidades son terriblemente poderosas cualquier o sea ¿cómo quieren enfrentarla? como yo me coloco yo Yolanda Ramírez Michel que soy hija de Rafael Protasio o yo espíritu creador que estoy animando de alguna manera esta clase y estoy usando a Yolanda Ramírez Michel para animar la clase o sea vean vean que podemos ir de uno a otro espacio ya hay respuestas acá bien ya Gala dice el libro sí vamos a ver vamos a vernos con esta nueva pregunta ya no es escritores o escribas ya es autor o libro soy soy el libro sí soy una creación de algo más grande y dejo o inclusive el libro soltando el libro se dan cuenta el Quijote que cada persona que lee el Quijote antes del Quijote algo particular mente suyo entonces también nosotros podemos ser el libro porque nuestro contacto con cada uno de los personajes de nuestro alrededor también somos un diferente libro a ver Andy muy bien adelante lo pensé es que no sé bien nunca sé en esta clase cómo acomodar mis ideas pero ahorita que dices el Quijote en la pregunta pasada justo pensé en el Quijote pensé varias cosas no no creo que bueno diciendo el ejemplo solo usando el Quijote como un ejemplo no creo que en este caso por ejemplo el haya mucha diferencia entre el escritor y el escriba sino que o sea hay mucho de Miguel en esa obra y hay mucha divinidad al mismo tiempo entonces hasta qué punto lo puedes de verdad separar o también pensé en el caso del Quijote otra vez suponiendo que el apócrifo es de Miguel no es menos divino que el Quijote o no es menos importante o incluso en el Quijote como lectura general completa tal vez sea todo el proceso de pasar de escritor a escriba o sea porque en la obra puedes ir viendo el cambio de Miguel bueno del Quijote hacia el Quijote divino ¿no? entonces hasta qué tanto punto lo puedes separar por ejemplo también me acordé mucho de no está Rocío ¿verdad? Sí yo vi que yo digo ah se salió yo creo que trae mal internet el día que hizo su poema era que no lo quería decir ¿se acuerdan? era muy personal y ella era la escritora pero también era escriba de algo más o sea no sé era su o sea si tenía su su historia ahí pero conectado no sé hasta qué punto se separe pues como siempre tus comentarios cuando crees que no sabes cómo acomodar las ideas en realidad es un acomodo de las ideas prodigioso porque esta cuestión que dices en realidad no sé si es qué tan viable separarlos es el punto central que nos la pasamos separando nos la pasamos en esta dualidad y somos estos dos estos dos polos o sea somos la canción la canción que a mí yo identifico que me sanó mucho con lo del vértigo es soy el tejido y el tejedor soy el sueño y el soñador o sea no era soy solo el tejido el personaje sino soy el personaje pero también soy el tejedor o sea también soy el que está haciendo a este personaje que es una fuerza mucho mucho más grande más abarcante soy el sueño o el soñador las dos cosas porque los sueños que tuvimos anoche los soñamos nosotros pero también allí estábamos siendo entonces es un misterio con mayúscula portentoso Mirna adelante déjame nada más leer el comentario antes de que nos compartas el comentario de Gala sí y ahorita nos compartes Mirna dice Gala el libro también como ser la trama camino sendero miren lo dice nuestra poeta trama camino sendero que precioso prefiero pensarme desde allí que como autor porque pensarse desde libre nos permite habitar el proceso plenamente pensándolo como la experiencia intransferible y entonces es que sí también es Gala es Gala la que dijo esto pero es Gala dando abrazando eso otro que ya no es Gala ¿no? desde el libro desde el libro perdón ok pero pero sonó bien libre ¿no? a ver desde porque pensarse desde libre desde libro nos permite habitar el proceso plenamente bien gracias Gala gracias Mirna adelante ¿será que a lo mejor escriba es del espíritu de la profundidad y escritores de la gente del hombre me puede parecer un poco que a lo mejor ya lo dijeron porque entre tarde pero escritores es el título ante la gente pero escriba es más de la relación habla un poco más de la relación que tiene el tejedor con la fuente de donde saca su tejido sí 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 así es o sea donde un poco es decidimos identificarnos como esto o sea o nos identificamos con la imagen del mundo o nos identificamos con esta imagen trascendente y la propuesta es identificarnos con ambos porque fíjense en el momento en que lo del mundo desaparece ¿qué queda? o sea si si te identificas con ambos vives en el mundo trabajas en el mundo lo que tienes que trabajar yo acá maestra ¿no? y lo hago con mucho gusto no tengo que pero maestra escritora madre amiga pero en el momento en que eso desaparezca por cuestiones naturales de de que la vida es completamente cambio y las células van entregándose a un resurgimiento dentro de este cosmos vital si yo solo soy eso y me aferro solo a eso ¿qué pasa en mi mente en mi cerebro? porque porque recuerden que este curso un curso de milagros no este un curso de milagros nace en el seno de la psiquiatría y la psicología para la sanación de la mente entonces también es una propuesta que sana porque estamos necesitando que haya asideros entonces si tú solo eres la persona con la historia natural y biológica y material si solo eres esa que asidero para cuando eso no esté y es el miedo general de la humanidad pero en el momento en que eres ambas eres esta historia la vives la trabajas y asumes lo que tienes que asumir trabajas lo que tienes que trabajar sufres lo que tienes que sufrir a como sea que toque sufrirlo porque es parte de pero sabes que también eres eso otro ¿no? y cuando escribes usas todos tus elementos tus conocimientos pero sabes que también eres lo otro y no te no te llenas de la soberbia que vemos que abunda en por ejemplo en los ambientes literarios hay un ego exaltado una una intelectualidad vacía que es muy triste ¿no? porque el intelectual debería de estar en este me tocó ser intelectual en la sociedad déjame trabajar mi intelectualidad ¿sí? intelecto quiere decir desde dentro ir muy lejos eso es inteles o sea ir desde dentro muy lejos ¿sabes? ¿quién dijo esto? mi querida Gaby que se me quedó pero como tatuado ¿quién crees? nuestro amado Carlos que aquí debe estar acompañándonos en este momento ¿verdad? fíjate cómo acaba de llegar en este momento con esa palabra que dejó ¿sí? es un amado maestro de mecánica cuántica porque estuvimos juntas ahí Gaby y Gaby ahí nos conocimos con él entonces él está aquí está habitando la trascendencia ¿sí? porque sabía cuando estaba entregando ese mensaje que estaba habitando la trascendencia se me china la piel estoy chinita y en este momento ese mensaje atraviesa por o sea soy yo que estoy en la vida en la vida biológica jalando este mensaje algún día yo no voy a estar vayan ustedes a saber si este mensaje a través de de alguien más sigue o sea el mensaje de lo trascendente sigue un curso de milagro nos enseña a habitar en esa dimensión es a aferrarnos a esa dimensión bueno y ni siquiera es aferrarnos porque no tienes que aferrarte esa eres más bien te dice pues aunque sorry pero aunque no este es consciente esa eres si no quieres verlo ese es tu problema pues tú tú solito te azotas pero esa dimensión eres vamos a seguir fíjense que tengo mucho para hoy ya saben siempre traigo muchas ambiciones pero si hay alguna otra participación alguna otra pregunta no no quiero que que se queden sin ella vamos seguimos otra quieren otra para inquietarse vamos eres el lector o la historia y bueno también hay que poner la alegría porque hemos dicho en este curso que también todo el mundo vamos por la alegría y sí está bien la alegría pero a veces esta alegría hace que cuando llega la tristeza nosotros la rechazamos la negamos porque siempre queremos estar en eso en la alegría en la carcajada en el gozo y la vida es un latido sí y la vida es un como nos dijo quien quien señaló el otro día en otro taller que me encantó que éramos este que en la en el hospital cuando estás vivo el electro te marca ondas de subida y de bajada lo dijeron creo que en el de las mil y una noches pero alguien lo dijo y sí verdad entonces este pongo la alegría porque siempre la alegría bueno pues nos encanta hacia allá vamos pero también donde nos atoramos pues en esa negación también de esos momentos de gran aprendizaje que vienen cargados de cosas que rechazamos porque nosotros queremos estar siempre cómodos y felices y sonrientes siempre cómodos y felices y sonrientes miren estamos siempre cómodos y felices y sonrientes pero en el nivel del alma pero aquí en este o sea en el nivel del alma les digo estamos siempre cómodos y felices y sonrientes el alma siempre está cómoda y feliz y sonriente y gozando de la plenitud pero el alma decide que necesita ver esas subidas y bajadas para entender cosas entonces dije voy a bajar acá y se me tiene que olvidar esta perfección sublime porque yo quiero ver esas subidas y bajadas que son yo me quiero subir a la a la montaña rusa porque se suben a la montaña rusa en el parque pues para sentir esa cosa horrible que se siente ¿no? o estas cosas que la gente se sube de fum que te dejan caer ¿por qué se sube la gente ahí? digo yo haré otras cosas semejantes esa no la hago pero ¿por qué se dejan lanzar en paracaídas? yo haré otras cosas ¿no? fum para sentir pues es lo mismo que el alma que está en esta perfección a ver vamos a ver baja entonces de nueva cuenta y les digo les pongo esto pero también no para decir es este es muy bonito y claro que es bonita esta carcajada y me encantó somos el lector o la historia si soy el lector si soy el que está leyendo la historia pues sí me río con la historia o lloro con la historia pero sé que soy el lector ¿sí? y así como puedo tomar un libro que me tenga como el niño puedo tomar un libro que me tenga derramando lágrimas amargas pero salgo y sé que soy el lector pero me meto al libro para hacer en ese momento la historia ¿sí? ¿qué somos? va a haber más voy a seguir oye otras y soy el lector o el libro el objeto el que va el que viaja por el mundo voy a seguir voy a cambiar de dinámica vamos a dejar la literatura vamos a ¿soy la pieza o soy el artesano? acá ya las cosas son un poco diferentes al libro la historia el autor el estiva ¿soy la pieza de barro el objeto material o soy el artesano o soy ambas es decir el artesano se siente orgulloso de cada objeto que crea en el momento de estar creando y un amor intrínseco en esas manos tocando el barro dando forma voy a seguir en algunos es más claro ¿no? ¿soy las imágenes? ¿soy la cámara? ¿o soy el fotógrafo? las imágenes como una forma de la memoria ¿no? ahí quedan ciertas partes de la vida ahorita doy la palabra mi este la cámara como el objeto material que sirve para tomar la foto podría ser el cuerpo inclusive o el fotógrafo a ver voy a dar la palabra a Mirna ¿qué pasó? les quiero contar que ¿me escuchan bien? ajá ok estoy en tráfico atascada por mucho rato esa pregunta me genera como ansiedad divertido porque me recuerda que yo por ejemplo pequeña a mí no me gustaban las piñatas porque siempre me generó desagrado ese momento de pelear con los otros niñitos y ¿sabes? esa dinámica de la piñata que te tienes que tirar agarrar los juguetes y se mete una mamá gigante y te pisa no me gustaba nunca pero lo único que a mí me gustaba agarrar de la piñata eran esas muñequitas de plástico que era como una niña agarrando una muñeca las venían de todos los colores no sé si yo creo que eso debe ser muy universal por lo menos a nivel latinoamericano ¿dentro de la piñata? claro venían adentro de la piñata unas muñequitas de plástico que era como una niña con una muñeca en la mano y a mí eso era como un viaje yo no sé de qué porque me causaba mucha impresión decir que yo era una niña con una muñeca de una niña con una muñeca en la mano y yo decía ¿y será que la muñeca chiquita tiene una muñeca? ¿y será que yo estoy en las manos de otra muñeca? esa pregunta que estás haciendo me recuerda a eso ese vértigo de saberse fractal me pone muy nerviosa oye Mirna fíjate que gracias porque bueno acá en México no teníamos esa costumbre es decir en las piñatas había dulces o si acaso había frutas no sé o bolos a veces no es decir algunas monedas pero no no había muñecas abrazando una muñeca qué barbaridad por favor yo yo híjole voy a ver de qué manera esa tradición la proponemos porque no acá en México no y me encanta por esto que me encanta que compartas esta experiencia y esta angustia de sentirte de repente fractal desde niña al ir abrazar la muñeca que abraza su muñeca y no saber hacia atrás cuánto hay y hacia adelante cuánto hay que también va mucho por la propuesta esta generacional la energía atravesando nuestras generaciones si la dinámica pues hoy de constelaciones familiares donde estamos o sea como esa muñeca que abraza esa muñeca que abraza esa muñeca y dónde dónde dejamos de ser a lo mejor la muñeca que abraza la muñeca y nos vemos lanzándonos a la piñata ¿no? y decimos a ver este hoy no quiero la muñeca hoy no quiero la muñeca que abraza la muñeca es más hoy no quiero ni siquiera lanzarme hoy quiero ver a los niños lanzarse hoy quiero ver a la mamá que se lanza y se pelea con otros niños hoy me quedo aquí quieta viendo el espectáculo este como como una forma de tomar conciencia de nosotros mismos tu tu aportación me da para esto ¿eh? no estoy proponiendo sino sino que vernos a nosotros mismos es un trabajo verdaderamente muy muy elevado de repente ver lo que haces verte y tener conciencia de lo que estás haciendo y lo que estás haciendo hasta donde repercute en ti en otros hasta donde alcanza hasta donde te cambia hasta donde puede cortar patrones dañinos ¿sí? patrones de fractal de repetición ¿sí? Mirna muchas gracias este y oye esas muñecas me describes un poco o sea eran que chiquitas ¿cómo eran? si hay una foto por favor yo quiero verlas tengo tengo ahorita el ansia de ver esa muñeca eran juguetitos como chinos muy baratos que vendían por bolsas enormes como vaciado del plástico más básico realmente ellas no tenían ni cara era como estas cosas que hoy en día hacen impresiones en 3D ¿sabes? eran no tenían color venían de diferentes colores a lo mejor bueno a lo mejor Galaxy recuerda porque las piñatas allá venían con dulces pero también el juguete más básico chino de plástico sin muchos detalles pero no sé no sé si soy la única que recuerda con terror esas muñecas a lo mejor sí y ¿sabes por qué lo recuerdas con terror? porque siempre desde niña has estado con inquietudes muy profundas entonces nos atebamos ¡uy! sí qué pesado eso se me hace que ha de ser como los los niñitos que ponen en la rosca que es un monito de plástico yo creo que ha de ser así acá en la rosca de Reyes te sale un monito y realmente a mí me encanta que me salga el monito aunque tenga luego que poner para los tamales porque es como un privilegio que te sale el monito porque es el niño Dios es también una contradicción ¿no? no quiero el mono porque tengo una responsabilidad no quiero el mono porque voy a tener que entonces todo mundo hace ¡ay! no quiero el mono yo sí quiero el mono yo siempre quiero el mono me decepciono si no me sale el mono no sé bueno muy bien Mirna ¿algún otro comentario? o seguimos preguntando ¿sí? luego vamos a tener cuentos ya saben que luego tenemos cuentos para proponer un entendimiento de un curso un curso de milagros así con este tipo de preguntas con este tipo de reflexiones les voy a confesar mi trampa yo lo que hago es que bajen la guardia porque les hago preguntas les cuento cuentos entonces ustedes están en la actitud infantil de recepción de compartir y cuando bajamos la guardia este conocimiento que es muy profundo penetra ¿sale? o sea está penetrando hasta su inconsciente y va a estas preguntas van a seguirse trabajando a lo largo de toda la semana las van a llevar con ustedes y va a ser un trabajo una dinámica muy bonita de su inconsciente dialogando con su consciente y en determinado momento pum aparecerán respuestas caídas de 20 acuérdense que la caída de 20 es este símbolo de al menos acá en México cuando ibas hace mucho tiempo ibas a hablar por teléfono en los teléfonos de la calle tenías que poner un 20 para que entrara la llamada o sea si tú no ponías el 20 en el momento en que el 20 caía tú oías la voz de la persona o sea había comunicación y por eso decimos te cae el 20 es decir hay comunicación bueno ¿quieres participar más Mirna o se te pasó bajar la manita? dime no la bajé ya la bajé bueno entonces estábamos ¿en qué soy? fíjense bien las fotografías podrían ser todos estos recuerdos a los que nos aferramos con singular insistencia buenos y malos porque un curso de milagros no distingue entre las cosas lindas hermosas y las malas ambas son una ficción inclusive las lindas son las que hacen que detestes con más enjundia las malas y tienes que integrarlas entonces ¿qué eres? las imágenes las horrendas imágenes de un momento horrendo traumático que cargas y que ya no está porque lo único que está es el momento presente pero tú lo cargas o eres la cámara del cuerpo que tomó el momento y entonces dices es que yo soy la cámara es que esta foto yo la tomé me pasó a mí o soy el fotógrafo que decidió miren voy a la siguiente que decidió ay no es que ¿dónde está la del fotógrafo? aquí está que decidió ir aún desde un ángulo soy el fotógrafo que en ese momento decidió tomar algo ¿sí? la totalidad o una selección particular que soy voy a regresar porque esta esta se fue en medio pero pero venía después bueno la vamos a tomar después entonces ¿qué soy? las imágenes es decir soy los momentos esos en los que me me enquisto para lo bueno o para lo malo y para lo bueno también es porque a veces con lo bueno lo bueno implica también algunas sonitas de confort inconfortables porque esto esto es bueno esto es bueno esto que tengo me gusta y no voy a ir por más entonces ¿qué soy? las imágenes los momentos dados soy la cámara o sea el cuerpo que tomó esas imágenes o el fotógrafo o todo claro que sí todo pero con todo implica que también tengo la decisión la perdón tengo la decisión de ser fotógrafo y de iniciar un rollo nuevo y de esta fotografía no me quedó muy bien vamos a desechar esta foto quiero tomar otra cosa vamos a no sé si tienen comentarios sobre lo de la foto del fotógrafo porque vamos a ir a otra adelante yo sí pero es que no sé es que para mí tiene mucho que ver pero no sé qué tanto tenga que ver con la clase hace poquito no sé en esta semana vi una noticia que a mí me dejó en shock así petrificada de verdad petrificada creo que en este taller hasta me sudan las manos así que me pongo bien no sé en este taller hemos o tratamos de descubrir que lo más importante o quienes somos es ese pensamiento que creamos que viene no sé desde el alma el corazón pero que al final está aquí en nuestra cabecita y tratamos de volverlo a borrar o crear una nueva realidad a partir de algo mucho más bonito y esta semana vi en el en el foro internacional de economía que hay un aparatito que van hay bueno como unos audífonos pero pero no es lloría conspiranoica como siempre o sea esto es real salió esta semana que hay un aparatito que van a empezar a implementar que son como unos audífonos que te leen las ondas del cerebro entonces bueno es que las noticias así como que la ponen en una oficina está súper terrorífico ponen una oficina las personas con su este audífonos y el jefe les está leyendo las ondas del cerebro y cuando pasa algo extraño te mandan como un aviso en la computadora de que estás bajando tu productividad y que si te gusta el empleado de al lado este pues tus jefes pueden ver porque el cerebro hace cosas diferentes entonces creo que cuando se implementará esta cosa si se implementará o no no lo sé pero les cuento esto porque me parece que lo más preciado que tenemos es esto que está aquí eso que no sé si a ustedes les pasa pero yo a veces pienso por lo menos no saben que pienso por lo que uno puede decir mentiras para convivir ¿no? pero esto es muy personal y este curso nos habla precisamente de hacer esto mucho más divino entonces si el futuro o sea es un futuro que en realidad yo no quiero vivir donde alguien sea capaz de leer tus ideas y que esto tan preciado sea expuesto les digo no sé qué tanto tenga que ver pero para mí tiene todo que ver cuidar esta libertad de poder formar nuestras ideas a nuestro placer sí sí tiene todo que ver Andy sí es terrorífico porque el principal terreno de la libertad está ahí y me hiciste recordar el epígrafe del cuento el Aleph de Borges ya saben el Aleph es un libro de cuentos y dentro hay un cuento el Aleph y el Aleph implica en la divinidad la totalidad es la primera letra del alfabeto hebreo pero a la vez es Dios en ese cuento de Borges hay un epígrafe epígrafe son unas frases que se colocan al principio de lo que tú escribes como para acompañar y el epígrafe es de Shakespeare el epígrafe viene en en Hamlet en la obra de Hamlet y dice yo podría estar dice en inglés pero pues se los voy a poner en español porque mi pronunciación no es nada linda yo podría estar encerrado en una dentro de una cáscara de nuez y ser sin embargo rey de un espacio infinito repito yo podría estar encerrado dentro de una cáscara o carcasa de nuez y ser rey de un espacio infinito déjenme ir porque aparte la usé para ya ven que estoy dando cursos en Simbox y ayer usé esto para hablar de lo simbólico entonces quédense con la frase porque voy a buscar unas imágenes para que entiendan y que vean que va en función de lo que está diciendo Andy denme chance porque no me voy a tardar nadita porque tengo bien ubicado dónde está esto ahí voy ahí voy descargas mientras vamos a repetir la frase yo podría estar encerrado dentro de una cáscara de nuez y no obstante ser rey de un espacio infinito ahí voy ya localicé ya localicé bien entonces déjenme compartirles pantalla me fui a esto que tengo en el otro curso fíjense como dice Mirna a veces los cursos tienen vasos comunicantes ¿verdad Mirna? este no es que no sé cómo hacerle para que vea todo es que me sale la barra y la barra me oculta la bien ay Mirna qué lástima ojalá que sí que sí sigas con internet pero vamos aquí está la frase y está en inglés oh dios yo podría estar encerrado en la cáscara de una nuez y ser o contarme a mí mismo como rey de un espacio infinito ¿sale? bien ahora les voy a pasar esta es aquí está la de la de Shakespeare y les voy a presentar unas imágenes para que vayan a través de lo simbólico fíjense bien hacia el significado de esta frase y la relación con lo que acaba de decir Andy ahí está la nuez la cáscara no sé si ya van sintiendo a la nuez híjole aquí no sé si ya sienten a la nuez en función de esta frase yo podría estar encerrado dentro de una cáscara de nuez y no obstante ser rey de un espacio infinito ya perdón es que esto era del otro curso ya ya vieron digo hasta ahora hasta ahora y con esto por eso Andy está aterrorizada hasta ahora este espacio nos permite la regencia ¿verdad? a nivel por supuesto nivel de decisiones pero miren déjenme decirles o sea hay que aplicar la regencia es decir ser reyes reyes reina hay que aplicar esa regencia que quiere decir de verdad ser reyes y de verdad estar en en consistencia yo no sé yo no sé qué tanto de verdad estas ondas podemos nosotros conscientemente o sea estarlas generando para para ser libres inclusive de una invasión semejante ¿no? porque es una invasión semejante pues no lo sé yo simplemente no aceptaría trabajar en un lugar así o sea si a mí me van a contratar y me van a poner eso para estarme eh supervisando no me metería a ese trabajo entonces desde ahí podría yo seguir conservando mi regencia si de repente o sea esto empezara a extenderse y que nos queda nos queda ahí pues cada quien según su conciencia a los espacios de libertad que a cada quien nos puedan ser dados pues eso ¿no? o sea libre albedrío finalmente implica no que va a pasar por fuera todo lo que queremos y que nosotros podemos agarrar el afuera y agarrarlo y acomodarlo sino ¿de qué manera? cada uno de nosotros responde ante el afuera ese es nuestro libre albedrío este entonces Andy sí sí iba sí iba con el curso porque ¿hasta dónde esa mente vamos a dejar que otro la controle o la vea? pues eso estará en nosotros ¿no? o sea ¿quién va a ponerse los audífonos? una voluntad ¿quién va a ingresar a ese trabajo a esa oficina? una voluntad finalmente como dice mi hijo Sebastián ay me da cada lección cuando le decía no es que bueno es que la vacuna sí no mamá o sea ya estamos controlados o sea hay una serie de controles que ya están dados o sea hay un montón de algoritmos saben lo que ves o sea ya hay un ya hay un cierto control que este que está dado ¿no? ya hay un control que está dado andamos huyendo de un control primero hay que ver qué control ya está dado y en ese control ya dado vamos a ver qué podemos nosotros hacer de fuerza sobre ese control pero hay un control ya dado les aseguro que no le sale lo mismo en su lista cuando ven un video no sale lo mismo ante el mismo video la lista de opciones que le salen a cada a cada quien a cada quien no salen listas de opciones diferentes porque cada una y cada lista de opciones está brevando de nuestras elecciones previas por eso es bueno cuando alguien te comparte ir porque estás empezando son los vasos comunicantes ¿no? vas bueno cuando alguien en quien confías te comparte porque también es una compartidera es una compartidera y eso es terriblemente caótico o sea si alguien en quien tú confías te comparte algo bueno pues es un vaso comunicante para que puedas cruzar hacia otro tipo de algoritmo ¿no? ¿algún otro comentario? ¿qué hora son? porque tengo unos cuentos tengo unos cuentos comentario Joana adelante un mini comentario ahorita que estamos hablando sobre que es terrorífico todo esto estaba pensando de que si ya nos controlan también el teléfono nos está controlando como usted dice y es algo verdaderamente ya es que ya lo repetí otra vez terrorífico ya que estamos en el teléfono y sin darnos cuenta ya pasó una hora o tan solo entras para ver algo y ya desperdiciaste mucho mucho de tu tiempo y justamente estaba pensando sobre Momo porque nos quitan nuestro tiempo y estos serían los ladrones los hombres grises bueno eso es mi siempre siempre que habla nos quedamos en éxtasis lo primero que dijo es estaba pensando ¿se fijaron? bueno pues independientemente de que ella misma pierda el tiempo ella misma está pensando y viéndose perder el tiempo y reflexionando y habiendo leído Momo y haciendo la relación de estoy estoy viviendo esta experiencia de perder el tiempo y me estoy dando cuenta de que los hombres grises están robando mi tiempo y al menos ya me di cuenta ahora cambiar el patrón de cuánto tiempo voy a regalarle a lo que hago ahí que a veces puede ser para bien porque puede ser para mandar un mensaje cariñoso para contarle a alguien lo que estamos pensando acerca de esa persona o sea ese tiempo ¿qué tal si se convierte en un tiempo en un curso de milagros se acuerdan que Andy tenía la duda de lo de la mente ¿no? es que la mente nos dicen la mente pero ¿cuál mente? entonces está la mente con minúscula y la mente con mayúscula en un curso de milagros tienes que aprender a distinguir que la mente con minúscula es este caótico entrar a la trama de la vida para alimentar una trama de la vida que es ilusión pero está también la mente con mayúscula que es lo que hizo Johanna mira Andy aquí tienes el ejemplo aquel de la mente y la mente Johanna dijo estaba pensando ¿qué? y entonces es la mente mayor que está viendo a la mente menor esto es lo que dice un curso de milagros vete a la mente mayor a ver a la mente menor ¿qué tal? ay qué bonito me encanta muy bien mi Johanna preciosa querida para quien no sabe Johanna ya tiene escrito un libro ¿qué es lo más de bello? para quien sabe ya saben ya te llegaron hasta allá ¿verdad Andy? los libros Andy ya tiene tu libro Johanna pero lo más hermoso y aparte el libro bueno ya seguimos seguimos ya luego si quieren saber algo más del libro les mando unos videitos vamos a seguir entonces vamos a seguir ¿sale? porque les gustan los cuentos ¿no? y yo les digo que esto también se los enseño con cuentos eres la harina eres la masa eres el pan eres el panadero eres todo como ella ahorita que dice estaba pensando que perdemos o sea es es todo es la que pierde el tiempo claro porque sin esa pérdida de tiempo no habría reflexionado en la pérdida de tiempo entonces somos la harina la masa el panadero el pan es decir somos el producto final Johanna es su libro sí sí Johanna sí es su libro es las palabras que están en el libro sí la elección de palabras la manera en que armó todo sí junto con Johanna tenemos el libro de Angeline es el libro de Angeline es una es una memoria de su infancia estoy usando ejemplos de gente que está acá o sea tangibles la harina es el recuerdo de la infancia el recuerdo de su abuelo la masa ¿qué hizo con ese recuerdo? fíjense la harina sería el recuerdo del abuelo que la animaba a hacer un papalote la enseñaba al hacer el papalote la enseñaba le enseñaba cosas profundas de la vida recordar todo eso y convertirlo en cuento es masa ella es el panadero y el pan es el producto es todo ¿verdad? es todo ¿verdad? pero podemos quitar al panadero y la harina ¿eres el pan o eres el panadero? y a lo mejor el pan ah se me olvidó decirles que se fijaran cuando les pongo mayúsculas porque también soy tramposa no es que la maestra a veces pone mayúsculas y a veces minúsculas no sabe que las mayúsculas son para nombres propios sí sé pero cuando yo pongo panadero con mayúscula estoy queriendo darle a esta oración un sentido a panadero de Dios ¿sí? entonces soy el pan o el panadero y entonces Dios puede estar en la gestación de todos estos panes que son todas nuestras historias entonces nosotros hemos sido el producto de un panadero divino y todos los demás son también el producto de un panadero divino y ahí estamos todos juntitos pareciendo diferentes panes pero somos hijos del panadero somos el cocinero la cámara el video este va a sacar un video para compartir algo somos el que va a sacar el video el que sale en el video el que va a ver el video híjole Mirna no sé si no la sacó el internet pero Mirna va a estar ahora peor que con la muñequita o sea peor de fractalizarnos ay esta me encanta esta me encanta soy el que observa o soy el observado mira dice Joana estoy viendo a Joana porque me salió ¿qué pasó Joana? somos las dos cosas porque en este momento yo puedo observar algo pero también alguien puede estar observándome soy ambos y yo mismo y yo también puedo ser el que se observa a sí mismo o sea yo ahorita te observo a ti pero tú me observas a mí esto en la dinámica como si fuéramos como si estuviéramos separados ¿no? es decir yo te observo tú me observas y en ese yo te observo tú me observas estamos en unidad pero también hacia nosotros mismos cada quien Margarita puede observarse Margarita ay mira justo en el momento que hablé Margarita Margarita levantó la mano justo ¿verdad Margarita? ¿qué traes de collar? a ver activa tu micro no te oímos activa perdón perdón si fue justititito que mencionaste yo estaba así menciona sí todo 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 lo que mencionan me me es correspondido todo todo lo que hablan ¿no? estar escuchando a Andy y también como que esto de tu mente que es tan íntimo y ahorita del observado es como cuando cuando ya te das cuenta de lo que haces ¿no? o sea como a veces me doy cuenta de que algo hice y a lo mejor como cuando tomo conciencia de que yo me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo y entonces ya no ya no es como estoy en la vida en un plano donde hago las cosas sino ya sé por qué las hago o por o por dónde quiero ir al hacerlas y estoy observándome en lo que hago ¿no? no sé así me así lo siento así es exactamente o sea estás vibrando con todo y luego la cabeza te va a quedar para toda la semana volando o sea oye tengo curiosidad por lo que traes porque sabes que pareces las mujeres que habitaban la época de Cervantes que traían sus cuellos es una chamarra que hace mucho frío pero es este por eso pero es una chamarra ya ya vi la chamarra pero no déjatela déjatela mejor de la otra forma porque es como que vienes de otra época sí me da mucho gusto estar aquí gracias bienvenida Margarita qué bueno que te animaste a este curso iris adelante gracias por tu participación Margarita justo lo que decía Margarita o lo que dicen bueno es que esto es como que lo que más me ha costado entender a ver si me puedo dar a entender ok por ejemplo uno de mis grandes problemas es la distracción que es esto mismo que bueno ya me di cuenta que me estoy distrayendo con el celular y eso pero lo sigo haciendo entonces es lo que más discuto el no el el darme cuenta no es saberlo o no es entenderlo entonces es que ya me di cuenta o sea ya no me lo digas porque además sale mi mi defensora de lista o sea sí ya listo ya lo sé pero ahora lo sigo haciendo y luego me doy cuenta que lo sigo haciendo y me enojo conmigo porque sé que lo hago y lo sigo haciendo entonces esta parte de que decías tú la mente con chiquito porque todavía es la mente con letras minúsculas que está diciendo ya sé que lo hago y además enojada pero todavía no llego a esto de decir ok ya sé que lo hago y dejo de hacerlo o el hacerme responsable o sea ahí es donde me cuesta todavía mucho trabajo porque veo muchas cosas en mí pero me veo sí o sea estoy ahí es como un bucle estoy en ese bucle entonces estoy estoy en eso en salir de ahí si te sirve recuerda que que una de las propuestas más pegadoras de un curso de milagros con la que con lo que la gente no puede que por eso a veces es no o sea no no entro a esto es que todo lo de la mente chiquita no es real sí no es real es todo es una dinámica es una narrativa inclusive esa narrativa de bucle entonces este resulta que no es real entonces es como si de repente estuviéramos literalmente o sea embuclados inclusive en algo que que no que no es real o sea no pasamos a lo real no nos animamos a pasar a lo real ¿verdad? no nos animamos a voy a voy a a cambiar el patrón porque esto ni siquiera es real ¿sí? no nos animamos seguimos acuérdense lo que les dije al principio seguimos adictos a esa narrativa inclusive al bucle bueno ya quieren llegar al cuento ¿verdad? vamos a déjenme ver cuántas de estas inquietudes tenía bueno el tejido y el tejedor creo que es lo mismo ¿quién está a cargo? ya va el cuento ¿quién está a cargo? este tengo dos cuentos a ver si alcanzo los dos pero primero tengo uno y luego tengo otro primero tengo uno cortito luego tengo uno más largo el primero y trata de un búho y este cuento viene en función de la propuesta de un curso de milagros viene para preguntarnos ¿quién está a cargo? de verdad le vamos a hacer esta pregunta a nuestra realidad ¿quién está a cargo? mente chiquita mente grandota tu historia personal el espíritu de la trascendencia ¿quién está a cargo? ¿a quién dejas a cargo? y por eso tengo un cuentito bien bello es un cuentito lindo ya saben que los cuentos infantiles esconden mucha sabiduría este me encanta a Ulevi este tiene un olor bien rico miren no les voy a estar enseñando los dibujos porque aunque son lindos quisiera que ustedes imaginaran a su personaje yo si quieren solo les enseño la portadita que me gusta mucho se llama Búho en casa este Angelín ¿verdad? porque a Angelín le encantan ¿a quién más? a Iris también le encantan los cuentos hoy no está Luisa a Gala también le fascinan estos cuentos pero no les voy a enseñar los dibujitos de adentro porque quiero que cada quien se vaya es un cuento súper cortito si quieren luego ya les enseño los dibujitos bien ¿quién está a cargo? esa es una pregunta mía y este librito de Búho en casa tiene como varios varios apartados de Búho en casa ojo que Búho es pues es se supone que es la sabiduría ¿no? pero vamos a ver qué tanto Búho y dice Búho estaba en casa ay qué rico es sentarse junto al fuego dijo Búho hace tanto frío afuera y todo está cubierto de nieve Búho comía su cena de pan tostado con mantequilla y sopita de lentejas de pronto Búho oyó un fuerte golpe en la puerta de su casa ¿quién puede estar ahí afuera llamando a mi puerta en una noche como esta? se preguntó Búho abrió la puerta pero no había nadie solo la nieve y el viento Búho volvió a sentarse cerca del fuego de pronto escuchó otro golpe en la puerta ¿quién será? dijo Búho ¿quién podrá estar llamando a mi puerta en una noche como esta? Búho abrió la puerta pero no había nadie solo la nieve y el frío ¡ah! ¡ah! pobre invierno dijo Búho él es quien toca la puerta tal vez quiera sentarse un rato junto al fuego sería amable y lo dejaré entrar Búho abrió la puerta de par en par pase adelante señor invierno dijo Búho pase pase y caliéntese un ratico invierno entró a la casa soplando con furia un golpe de viento helado empujó a Búho contra la pared invierno invierno dio vueltas alrededor de la sala con un soplido apagó el fuego de la chimenea la nieve subió silbando por las escaleras y bajó soplando por el pasillo señor invierno gritó Búho usted es mi invitado estas no son maneras de comportarse pero el invierno no le hizo caso bateó y zarandeó las persianas y convirtió la sopa de lentejas en un cubo de hielo verde el invierno recorrió todas las habitaciones de la casa de Búho y muy pronto todo estuvo cubierto de nieve tendrás que irte invierno gritó Búho vete ya el invierno contestó con un resoplido y se marchó dando un portazo adiós gritó Búho ya no vuelvas Búho encendió nuevamente el fuego de la chimenea la sala volvió a calentarse la nieve se derritió y el cubo de hielo verde volvió a convertirse en sopa de lentejas Búho se sentó en su sillón y tranquilamente terminó de cenar la propuesta para vincular este cuento con un curso de milagros es pensar que Búho en su casa confortable es el alma en un perfecto estado de edén de perfección me encantan sus caras con su fuego con su sopita bien abrigadito quiero verlo cada quien no sé cómo lo habrá visto pero miren qué lindo ya lo vieron bien abrigadito ahí está el alma en su perfección prístina en su comodidad en el abrazo de Dios en la descripción afuera el invierno afuera y la experiencia y bueno en realidad no hay nada sale esto la propuesta de un curso de milagros es que esto que creemos real cuando abría la puerta que era nada no hay nada pa 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 no hay nada ah dice Búho es el invierno entonces lo genera un curso de milagros nos dice que nosotros empezamos a generar esa realidad para una experiencia que a veces es aterradora ay se me enchina y entra el invierno es decir entra la experiencia a la de la vida y vive si quiere el invierno te revuelca pum 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 lo saludas le dices eres mi invitado padres eres mi creación pórtate bien pero el invierno es el invierno la vida es la vida con sus subidas y bajadas con su frío congela las cosas amadas en este nivel de perfección pero allí están de todas maneras las cosas amadas y ok pum ya, vete ya, es cuando es el despertar en un curso de milagros, en un curso de milagros es vete ya, yo te traje yo te invité, yo mismo te digo vete ya, un curso de milagros propone, date cuenta tú lo estás creando, tú dijiste el invierno tú abriste la puerta y tú lo invitaste a pasar date cuenta y dile vete ya, bueno así aprendemos acá para quienes se unen así aprendemos acá, esto es de un curso de milagros pero más sencillo van viendo, cada cuento que les traigo en esta hermenéutica en acompañamiento sirve para entender cosas muy grandes que están ahí al alcance del alma, pero como somos muy complicaditos los seres humanos somos muy complicaditos ¿verdad que sí? ¿quieren opinar? a ver, mi Joana hermosa ok, quiero comentar antes que nada que mi hermano es el señor nieve el señor nieve o el señor helado cuando entra a mi habitación porque siempre que entra hace un desastre y no creo que sea creo que tengo otra manera de pensar sobre lo que digo pienso que este cuento quiere decir que lo que vemos que está mal solo es nuestro miedo de no querer salir de nuestra zona de confort por ello cuando le dice que se vaya es como decir que aún no está listo ¿qué opinas? opino que opino que eres mi maestra opino que eres mi maestra opino que los cuentos siempre tienen libertad de interpretación porque cada uno de nosotros yo lo traigo aquí para el curso de milagros pero el cuento está a su servicio y me fascina lo que acaba de decir Joana porque o sea yo sería una pésima maestra si le dijera no porque estamos viendo un curso de milagros tiene que ser esto uy no porque Joana me está enseñando a mí que el bo no está listo no está listo para el invierno no está listo para salir a la nieve no está listo para para armar sus monos de nieve no está listo para esquiar ay mi Joana yo te lo agradezco yo te agradezco por ser mi maestra si y vea nosotros tal vez no estamos listos vamos a voltearlo ¿no? vamos a usar lo que dijo Joana ¿qué tal si el curso de milagros es este invierno? no estamos listos vete ya y cuando dices no no estoy listo para que me diga que todo esto se congela y que yo no estoy listo para la zona de confort ¿qué tal si un curso de milagros es? eso que llega nos revuelca y gracias a Joana yo puedo sumar esta interpretación a un curso de milagros ¿qué tal que no estamos listos? para ese revolcón para ese aniquilamiento del confort ¿sabes qué? a ver me inclino ante tu sabiduría la agradezco y la honro ¿qué tal? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? es que nos deja así ¿verdad? a ver Andy adelante activa bueno siempre se me olvidó pero me quedé pensando en lo que dijo Joana y casi se me olvidó yo creo que bueno regresando a lo que les dije porque pues sigo pensando en eso ¿no? lo que les dije de este aparatito en la misma semana también terminé de ver la serie esa de epigenética este entonces creo que como que el futuro siempre está a un paso de una decisión que tomar ¿no? puede ser tan hermoso como como una utopía o tan terrible como una distopía como cualquier decisión que queramos tomar solo a un pasito como como el cuento invitar el invierno o o invitar al sol a nuestra vida ¿no? no sé y me parecen súper importantes estas reflexiones de que estamos haciendo porque también el curso de milagros nos habla de que todos somos uno ¿no? de que Joana soy yo yo soy el grupo yo soy lo malo yo soy lo bueno entonces si todos somos lo mismo pues tenemos que encaminarnos hacia un hacia un mejor pensamiento porque las dos polaridades están siempre o sea no sé eso me quedé pensando me encanta me encanta cuando piensan porque ese pensamiento yo no creo que el aparatito déjame de tranquilizarte yo no creo que el aparatito logre tener el alcance de las ondas que deben estar generando cuando piensan estas cosas entonces te te tranquilizo de una vez por todas ese aparato llega a informar de ciertas ondas pero cuando pensamos así no sé hasta dónde no sé si si tengan a estos aparatos a lo mejor se truenan mi primer libro que me publicaron que se lo escribía a mi hijo Sebastián cuando era niño habla dentro del libro hay una historia que le cuenta la hermana al niño y dice que era un robot que vivía en este fíjate fíjate Andy ahorita me acuerdo de este cuentito está dentro del gran niño o sea está es una historia chiquita dentro de la gran historia y habla de un robot que todos se tienen que conectar fíjate todos se tienen que conectar todos los robots de ese planeta se tienen que conectar a la fuente de energía principal pero este robot piensa de más entonces a sus transistores se le botan entonces este tiene que salir de ahí porque ahí no se puede conectar a la fuente de energía esa así es que tú tranquila porque vas a tronar los transistores si alguien llegara a ponerte esos audífonos no funciona para estos niveles por eso hay que estar en este nivel ¿no? ¿se dan cuenta del nivel en el que estamos nosotros? ¿ustedes creen que es tan fácil alcanzar este nivel donde nos estamos riendo hasta de nuestros propios este males y los estamos usando para aprender? es un súper nivel ¿algún otro comentario? ¿podemos quedarnos en el cuento del búho o pasar al otro cuento? sí sí el cuento ya saben que si el cuento del búho tiene para nos queda media hora para la media hora mejor en él nos quedamos si no tengo otro que también va a ver sí a ver cuento cuento gala 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 cuento cuento gala gala este es un poquito más largo les presento es un cuento viejito yo creo que no lo van a encontrar Angelín a menos que sea en algún tipo de colección porque yo creo que tiene más de 30 años puesto que sacando cuentas tengo 57 se los contaba se lo contaba a Pedro tendría 7 años lo tuve a los 19 saquen cuentas como 30 años perdón 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 o sea se lo contaba a sus 7 años lo tuve a mis 19 pues tiene como 30 años el cuento se llama Esteban y el fantasma se los contaba a Pedro y a Yoli porque Sebas todavía no nacía innumerables veces entonces hoy este quiso venir también hablar de algo que es muy fuerte que es el miedo pero también voy a hablar de miedo en función de un curso de milagros se llama Esteban y el fantasma ya ya estamos ah es que vejen es que lo tenía en la presentación porque lo estaban tratando de ver pero lo tenía acá aquí está miren ya lo vieron sí voy a leerles una parte con la imagen esta y luego ya nos vemos sale dice así hace mucho tiempo a finales de octubre un alegre ojalatero llamado Esteban llegó a un pueblo cercano a Toledo era la víspera del día de todos los santos y había escuchado una leyenda que le picaba la curiosidad una oscura mole anidaba entre las montañas doradas de España el castillo gris del que decían que estaba embrujado mientras remendaba ollas y sartenes para las mujeres del pueblo Esteban les preguntó si la historia del fantasma era cierta claro que sí dijo dijo una todas las claro que sí dijo una todas las noches se escuchan llantos y gemidos en el castillo y en las vísperas del día de todos los santos una luz fantasmal tiebla en el hogar agregó otra el dueño del castillo ofrece mil reales de oro a quien sea capaz de echar de allá el fantasma muchos valientes lo intentaron pero a la mañana siguiente los encontraban muertos sentados frente al hogar o sea al puerto Esteban sonrió encantado con el desafío queridas vecinas yo Esteban no le temo a nada me gustaría dormir esta noche en ese castillo quizás pueda acompañar al pobre fantasma para que no llore tan fuerte las mujeres se quedaron turulatas cuando les dijo hasta luego llevó al burro al mercado compró un trozo de tocino una docena de huevos una buena sartén una jarra padecida y un haz de leña con su burro así cargado Esteban se encaminó al castillo la noche era fría y ventosa cuando Esteban llegó al patio del castillo dejó al burro pastando junto a una fuente cubierta de hierba y cargado con la comida y la leña entró en la inmensa sala que oscuro está esto no veo ni mis propias manos dijo Esteban y su voz espantó a los murciélagos que escaparon de sus rincones así se está mejor dijo después de encender la enorme chimene nada mejor que un buen fuego para espantar el miedo Esteban cortó un poco de tocino y lo puso al fuego que bien crujía en la sartén justo cuando iba a probar la sidra una voz triste bajó por la chimenea ¡ay de mí! gritaba ¡ay, ay! pobre de mí ¡oye! no es un saludo muy agradable que digamos muchacho dijo Esteban mientras daba vuelta al tocino pero como estoy acostumbrado a escuchar el rebuzno de mi asmo quizá tu voz no sea tan peor ¡ay de mí! gritó de nuevo la voz ¡ay pobre de mí! y el gemido retumbaba en la sala inmensa Esteban sacó el tocino frito del aceite chisporroteante y lo puso a escurrir sobre el papel después rompió un huevo en la sartén movió el recipiente con cuidado para que el huevo quedara con la yema blanda porque así le gustaba ¡cuidado allá abajo! gritó la voz temblorosa ¡me estoy cayendo! ¡muy bien! dijo Esteban tranquilamente trata de no aterrizar en mi sartén se oyó entonces un fuerte golpe y sobre el fogón apareció una pierna de hombre era una pierna elegante vestida con medio pantalón de lana azul y calzada con una bota negra Esteban comió su tocino con huevos y bebió un trago de siedra afuera la lluvia golpeaba las viejas piedras grises y el viento ¡uh! corría huyendo entre las torres de pronto la voz lloriqueó otra vez ¡cuidado allá abajo! ¡me estoy cayendo! se escuchó otro golpe y una segunda pierna cayó sobre el fogón parecía igual a la primera Esteban miró pensativo a la segunda pierna y después la arrojó lejos del fuego agregó leña al fuego y cascó otro huevo en la sartén ¡cuidado allá abajo! chilló la voz que ya no parecía débil sino todo un bozarrón ¡me estoy cayendo! como quieras dijo Esteban divertido pero no aterrice sobre mi comida ¿eh? dándose un buen porrazo el torso de un hombre apareció en el fogón vestía una elegante chaqueta de lana azul y una camisa roja cuadros Esteban pensó que el fantasma era bastante elegante y empezó a freír un tercer huevo con tocino y estaba a punto de terminar de comerlo cuando la voz volvió a gritar primero cayó un brazo y después otro ya saben muy bien dijo Esteban tranquilamente ahora solo falta la cabeza me gustaría saber cómo es este tipo completo no tuvo que esperar mucho ¡cuidado allá abajo! rugió la voz ¡me estoy cayendo! y una hermosa cabeza con barba y pelo rizado y oscuro rodó sobre el fogón Esteban se quedó mirando cómo las partes del cuerpo se juntaban valiente como era se sobresaltó cuando un hombre grandote se puso de pie no parecía fantasma ¡bienvenido! le dijo Esteban en cuanto recuperó su sangre fría ¿quieres un poco de comida? no es comida lo que quiero contestó el fantasma entre todos los que vinieron a este castillo eres el único valiente que quedó hasta que yo pudiera recomponerme los otros se murieron de miedo antes de que me armara a medias la verdad suspiró Esteban mientras atizaba las llamas es que yo traje buena comida y calor para mantenerme y no tenía motivos para asustarme de ti por favor rogó el fantasma si sigues ayudándome podrás salvarme alma en el patio bajo un árbol alguna vez enterré tres bolsas llenas de monedas de cobre plata y oro que les había robado a unos ladrones entonces eres un ladrón un ladrón de ladrones así es admitió el fantasma pero ay en cuanto escondí las monedas los ladrones me encontraron y me mataron eran tan malos perversos y horribles que me cortaron en pedazos pero nunca encontraron las monedas tú debes desenterrarlas tienes que dar las de cobre a la iglesia las de plata a los pobres del pueblo y guardarte las de oro hazme este favor y yo podré por fin entrar en el reino de los cielos Esteban se compadeció del fantasma y lo siguió hasta uno de los árboles del patio aquí es dijo el fantasma cava si me ayudas este grande que será un fantasma pensó Esteban pero pueden puñar una pala como cualquiera cavaron juntos mientras el viento y la lluvia los azotaban que creen no encontraron nada no era aquí no era aquí llorico el fantasma y no recuerdo qué arbolera y echó la cabeza hacia atrás aullando ay tengo que encontrar ese dinero mismo que ahora es gritó el fantasma estaban Esteban sacó el reloj del bolsillo faltan 15 minutos para la medianoche ay si no encontramos las monedas enseguida estaré condenado a embrujar este castillo el escenario de mi mala acción para siempre gritó el fantasma San Pedro en persona decretó que me daría exactamente 50 años para purgar mi delito y ganar mi camino al cielo ahora a medianoche acaba mi plazo San Pedro también decidió que el que me ayudase debía compartir mi triste destino por eso tú amigo mío también estarás condenado por toda la eternidad yo Esteban miró al fantasma preguntándose si decía la verdad ¿por qué me dijiste antes? porque temía que no me ayudaras explicó el fantasma con voz de viluche aunque puedo volver a la tierra durante la víspera del día de todos los santos sin tu ayuda jamás hubiera podido reunir mis pedazos ahora sigue cavando ordenó el fantasma lo mejor que pudo veremos dijo Esteban al fin vio lo mal que te has portado conmigo estoy tan enfadado que voy a pegarte un buen puñetazo por más fantasma que seas Esteban avanzó con los puños en alto por favor no me pegues puedo romperme en pedazos otra vez Esteban procuró calmarse pero el corazón le hacía pum 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 no importa el dinero si arriesgamos nuestras almas a ser condenadas murmuró pensando amargamente en su recompensa vamos deprisa probemos bajo otro árbol ándale acción acción cuando cavaban bajo el tercer árbol el fantasma huyaba tan fuerte que Esteban se estremeció de pies a cabeza ya les quedaba poco tiempo decía el fantasma deja de gritar dijo Esteban secamente si al menos tuviéramos luz de luna para ver mejor la luna gritó el fantasma ahora recuerdo enterré el dinero junto al árbol que está al borde de la fuente la luna se reflejaba en el agua en un instante desenterraron las tres bolsas de monedas gracias a que recordó me prometes que das todo lo que te dije preguntó el fantasma lo prometo dijo Esteban aunque eres un pillo te doy mi palabra el fantasma desapareció en un relámpago dejando sus ropas vacías en el suelo cuando Esteban o yo el lejano tanirte una campana supo que el fantasma entraba en el cielo y justo a tiempo porque ya era la hora de las brujas a la madrugada siguiente los vecinos fueron al castillo gris esperando encontrar una vez más un muerto sentado frente al hogar en cambio hallaron a Esteban que silbaba alegremente mientras cargaba bolsas de monedas sobre su burro ¿estás vivo? le preguntaron sin poder creer lo que veían así es contestó Esteban más vivo que nadie el fantasma se fue podéis ver su ropa en el patio ahora me voy a cobrar la recompensa que ofreció el dueño del castillo y así diciendo Esteban montó en su burro se alejó de los asombrados vecinos y fue a cobrar los mil reales de oro al señor del castillo que le quedó muy agradecido con toda honradez entregó las monedas de cobre a la iglesia y las de plata a los pobres con los reales y la bolsa de monedas de oro Esteban vivió feliz durante muchos años y de vez en cuando seguía por supuesto remendando ollas y sartenes y en su vida nunca volvió a ver otro fantasma híjole este cuento tiene todo para hablarnos de la vida misma Esteban como esa ese proyecto que no tiene miedo porque porque no tiene miedo excepto cuando ve que inmerso en toda esa maraña corre peligro su alma ¿vieron cuándo sí? pero nunca tuvo miedo del fantasma decidió llegar al castillo es como el alma viene decide llegar al castillo meterse y empieza a suceder todo lo terrible augurado para nuestra vida las cosas una pierna otra pierna nos pasa esto nos pasa el otro cae el torso y es hay quienes hay que dan hay quienes hay que dan nos dicen que muchos por el miedo pues quedaron con la voz hay muchos con el miedo que cuando apenas hay una voz dejan de disfrutar su cena y ya ahí se acabó todo otros cuando cae una pierna allí quedan otros aguantan está bien voy a aguantar esto bien fuerte pero con qué actitud aguantamos esto bien fuerte resistiendo ¿verdad? entonces de repente cae otra pierna y ya hay otros que hay que dar una pierna otra pierna ya hay otros que cae el torso bueno pues total que ninguno había aguantado a que cayera toda la figura entera la figura en el tapí de las cosas que nos pasan por el proyecto particular de un alma o cuando ya cayó ya creemos que ya está todo no señores resulta que había algo que ya nos involucraba mucho más que no tener miedo no se involucraba en acción hay que ayudar a ese que cae hay que involucrarnos y ahí es donde si no si no recuerda si no recuerda el fantasma si no recuerda ¿qué es recordar? pues recordar recordar todo esto grande acá en un curso de milagros es recordar ay sí aquí está la solución aquí está el tesoro vamos desenterramos el tesoro y llegamos de nueva cuenta a ese paraíso prometido en todas en toda la sabiduría perene que es no aquí allá o aquí pero pensando que no somos de aquí somos de allá bueno esta es la mía en función de un curso de milagros pero cada quien tiene y siempre es delicioso escuchar las interpretaciones del grupo sobre los cuentos a ver Joana ok hablando de recordar yo recordé algo muy 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 importante lo que acaba de contarnos encaja perfectamente con un cuento que mi bisabuela me contó sí pero yo no sabía ni tampoco me supo decir qué pasó después con esos niños me contó alguna vez que había unos niños el mayor iba a buscar dinero no recuerdo bien creo que le robaba a ladrones y espera deme un segundo va por el cuento va por algo pero qué interesante que le remite a cuentos de la abuela ¿no? cuentos de la abuela pero que no que no le queda claro algo ¿no? porque nos dijo ahorita no me queda claro algo a ver si ya le quedó claro a ver Joana perdón voy a apagar algo el cuento ya les conté un poquito era de dos hermanos el hermano mayor iba a buscar dinero y comida para el hermano menor y compartirlo entonces él robaba dinero a ladrones y entonces y hubo un día en el que el hermano menor quiso acompañar a su hermano mayor pero a que no adivina qué el hermano menor se orinó y estaban en el techo donde estaba el dinero y cayó su orina en la comida donde estaban los ladrones entonces ellos se sorprendieron porque escucharon ruidos y esa orina pensaron que eran gotas de agua y dijo eran tres ladrones dijo no te preocupes son las gallinas que están molestando ya cuando se van los hermanos se roban el dinero y hasta ahí me contó pues tendrás que escribir el final tendrás que escribir el final se lo voy a dejar de consigna acuérdense que acá escriben no acuérdense que quedamos quedamos todo este material para que luego salga algo de ustedes qué te parece si si rearticulas esa historia entonces le voy a pedir que me lo vuelva a contar no no tú vas a generar una historia con lo poco que recuerdes de esa historia tiene que tener lógica pero va a ser tuya ahora no no le pidas que te lo vuelva a contar estás pensando en dos hermanos el más grande robaba dinero para alimentar al pequeño un día el pequeño lo acompañó y están escondidos porque en la guarida de los ladrones y el más pequeño le da miedo y se orina y esto cae en la comida de los ladrones y los ladrones miran que algo cae no saben qué es ponte a inventar allí porque empieza a generar una lógica de cuento de profundidad esa es para ti esa consigna si quiere si quiere siempre son si quieren siempre son si quieren y si les viene algo mejor algo mejor esa es para Johanna al grupo le voy a dejar otras o sea al grupo en general les voy a dar una propuesta de consigna por supuesto y la toman si quieren no es para la próxima clase pero es para que vayan viendo si trabajan en ello algún otro comentario gracias Johanna hermosa a ver alguien más veo silencios a Mirna no la sacó el internet Andy quiere decir algo no se quedaron silentes todavía tenemos 15 minutitos bueno yo digo si nadie quiere participar este pues muchas cosas que reflexionar del cuento la verdad siempre y lo dijiste muy bien cuando estás escuchando una historia no la tomas como un monólogo de algún maestro sino eres mucho más receptivo de lo que más me quedo pensando es eso en recordar juntando toda la clase juntando un poquito las clases pasadas a mí me llega esta historia como un abrazo pensando en que pues en eso en que hay que recordar de que estamos hechos de donde venimos de quienes somos quienes queremos ser y sobre todo escribiendo nuestra historia sin quitarnos la responsabilidad de que es nuestra y esto que nos ha venido contando el curso de milagros desde que yo estoy en el curso que nadie te hace nada tú eres dueño de lo tuyo este vivimos en una ilusión creada por nosotros no por nadie y de cómo a mí hablo muy personal cómo día a día a día como empezaste esta clase el daño que me hacen mis adicciones mentales pero qué daño nos hacemos me amo yo solita entonces como tarea me llevo cada que entre en ese drama adictivo recordar que no que no y que no y que no y que siempre hay un cuento para sanarnos siempre hay un cuento qué bonito Andy y y es que este mito de que probar la manzana implica que sales del edén este mito que puede tener dos ángulos de mira o el ángulo que desde la conspiranoia que es el más extendido el ángulo de no debes probar la manzana no pruebes la manzana porque te vas o sea te vas aquí en el paraíso es en ignorancia ese ya lo tenemos asumido conocido no es muy bueno mirar ese mito portentoso desde allí porque entramos al bucle al bucle de que nos van a poner aquí para leernos la mente pero fíjense bien y es de lo que se trata de mudarnos a otro ángulo ese mismo mito portentoso por eso está en un libro sagrado también implica que en el momento en que sabemos o sea en el momento en que probamos la manzana por supuesto ya no nos vamos a quedar ahí o sea en el momento en que probamos la manzana o sea como todos somos yo soy el que prueba la manzana yo soy el que expulsa y yo soy la manzana en ese momento en que se prueba la manzana es como dijo bien Joana pues abrir la puerta al invierno y a ver si si estás listo para que llegue todo este vendaval no es probar la manzana y a ver si si estamos listos para todo lo que implica el conocimiento que implica el conocimiento pues que ahora vamos a estar a lo mejor más conscientes de un montón de cosas como Joana o sea sus amiguitos a lo mejor no están pensando híjole cuánto tiempo me roba el celular o sea el conocimiento le ha robado ya la paz si ha sido expulsada del edén o sea en un buen plan ya hemos sido expulsados de ese edén de zona de confort el edén también es una zona de confort que al probar la manzana salimos de esa zona de confort a iniciar una extensa aventura de pérdidas de drama así que que nosotros mismos tenemos que ir trabajando como son las piernas del fantasma que va cayendo a ver ya cayó esta pierna ya cayó la otra pierna vamos a dejar que es a ver se acuerdan que dice Esteban a ver cómo es este tipo cuando nos pasan un chorro de cosas y esta y esta no nos hemos preguntado a ver cómo es este tipo o sea a ver en qué termina esto a ver a ver la figura completa ¿no? Entonces este pues es muy bonito entrar en estas reflexiones Marichuy ahora sí te vemos la cara porque andabas manejando una larga una larga travesía Marichuy qué bueno que está pero las las he disfrutado a mil entonces no sé si Angelín le mandaste la mano Angelín y luego Margarita y luego Iris adelante Angelín luego Margarita y luego Iris la verdad este cuántos fantasmas no hemos creado nosotros mismos entonces cuando los vemos o hay veces que ni siquiera los queremos ver la actitud es como de huir taparlos o quedarnos hay muertos contigo literal digo no literal sino que te mueres y hasta que los vuelves a ver y los bueno los enfrentas o los aceptas y dices este es no hay otra manera y entonces trabajas como Esteban junto con él las cosas cambian pero si se necesita muchísimo valor en ciertos momentos de decir ya me quedo no huyo aquí estoy pero es no es es fácil decirlo pero en la vida bueno al menos a mí sí me ha costado trabajo cuando los veo y digo ya oí ahora ya no porque vuelven a parecer los mismos o sea el mismo fantasma al que más le tenemos viene una vez otra vez hasta que te quedas y dices pues ahora me lo hago mi amigo y trabajamos entonces eso se me hace muy fuerte ay Angeline que que nutritivo tu comentario muy nutritivo porque exacto o sea somos todos esos todas esas muertes hasta que nos quedamos a agarrar el toro por los cuernos y ojo el fantasma nunca su hay nunca era para asustarnos su hay era siempre una solicitud de ayuda entonces generalmente entramos en miedo pero y quedamos en miedo y morimos o sea el miedo pausa pausa el proceso hasta que qué bonito que dijiste nos animamos y sabes que me encantó Angeline nos animamos a trabajar junto con el fantasma eso fue guau porque además si no trabajamos junto con el fantasma por haber por haber estado ahí esperando hasta que cayera todo ya estamos involucrados enteramente ¿no? muchas gracias Angeline me fascinó me fascinó por supuesto también de quienes no conocen tenemos también dos cuentos de Angeline dos cuentos preciosos las galletas de mi tía Nora y Angelina y su abuelo José dos cuentos lindos que han nacido bueno han nacido en tritemius pero concretamente Angelina y su abuelo José nació en taller de estos ¿verdad? sí para que sepan que esa es la propuesta también del curso es que que lleven que lleve esto a al trabajo creativo seguía Margarita y luego Iris ¿verdad? sí ya quito la manita Margarita ¿por qué? y luego Iris activarnos tu micro bueno a mí el cuento es que es tanta información pero lo que me llamó la atención es como ese 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 fantasma que te impide continuar o sea y que al final cuando lo enfrentas y puedes tener solución a esos miedos que están en tu vida que no te permiten y al final llegó a un tesoro y le costó llegar al al tesoro a las monedas pero lo logró entonces creo que el miedo el fantasma como dice Angelín cuando te haces como el compañero a ver ¿qué me estás diciendo? te escucho escucho mi miedo y dices me llego a donde quiero llegar a donde me estás diciendo lo que tengo que trabajar en mí no sé y y llego a ese lugar que que da miedo ¿no? que es como eh confuso no sé qué vaya a pasar qué qué será pero continuar me permite tener la posibilidad de llegar a ese tesoro así lo sentí así es qué bonito Margarita exactamente tocaste el el punto también central se llega al tesoro pero claro que fue un proceso él llegó él llegó sin nada y se fue con un tesoro ¿no? o sea si no si no atraviesa todo ese proceso en el que hubo de todo hasta se enojó o sea primero estaba muy a gusto aguantó por su propia calidad de de creo que este cuento viene de uno que se llama Juan sin miedo voy a averiguarlo pero este este es el que yo conozco desde desde hace años y y me gusta verlo así usadito y me gusta recordar que se los contaba a mis hijos pero muy bien Margarita en efecto se llega al tesoro se va con un tesoro yo quiero decirles que el tesoro es el proceso porque también luego en este en esta mentalidad materialista me va a pasar esto es que el tesoro es el proceso el tesoro es ver entero tu fantasma el tesoro es dialogar con tu fantasma el tesoro es abrazar tu miedo y como como han dicho o sea no es que sea fácil sí algo algo más Margarita me encantó me encantó eso que hablas del tesoro que incluso es esto que lo que logro lo comparto va para acá va para allá lo doy a otros no no solamente me lo quedo es como sí exacto porque no fue un tesoro eso también dos puntos claves o sea yo recibo un tesoro que es el proceso pero pero también este tesoro porque acuérdense tienes que dar estos acá un tesoro va hacia la iglesia que implicaba la trascendencia otro tesoro va hacia los pobres o sea estoy todo esto estoy dándolo se está se está extendiendo esto que yo logré obtener no es solo para mí muy bien Margarita bien Iris adelante ah y luego Marichu yo me vine me vine a la cama porque tengo mucho frío pero literal me contaste el cuento en la cama perdón pero tengo frío bueno yo lo estoy viendo como una cartografía de lo que he aprendido en mi en mi terapia personal porque este fantasma enorme era el trastorno que yo no quería ver entonces fue cayendo primero te distraes mucho y claro que no pues la distracción que tiene que ver pero bueno cayó y luego siempre duermes mucho y luego bueno pero eso que tiene que ver siempre he dormido mucho y luego bueno casi que me fui al DC5 a ver así los los que dicen y entonces fueron cayendo partes con partes de que bueno es que a veces tienes mucha euforia y vas a empezar un proyecto y toda la energía y luego los tres días listo entonces cuando cayeron todas las partes completas de y vi así depresión este era este era el fantasma completo pero tuve que ir rescatando pequeños síntomas de los que me negaba y me daban miedo ver pero yo depresión todavía viéndolo de frente no ciclotimia no así el entonces luego ya cuando cae el fantasma completo esto que me gustó mucho porque es esto bueno ahora compartir como dice en el tesoro porque luego entonces todos mis pacientes me empezaron a llegar pacientes con los mismos síntomas que yo pacientes que dormían mucho pacientes que esto pacientes yo así ay bueno ya sé lo que estás o sea ya sé te entiendo y te estoy compartiendo pero entonces ya cuando llegó el fantasma completo y me di cuenta y le puse nombre y lo conocí y me presenté y lo acepté pero igual lo que decíamos ahorita el darme cuenta no significa que ya no tengo ah bueno muchas gracias señor depresión no ahí siguió entonces me di cuenta que viene para una conexión un proceso divino un proceso mayor como decías ahorita vas a perder tu alma o sea tienes esto con san pedro entonces a ver tú estás aquí para mostrarme algo más trascendente si ya me di cuenta que la pierna el brazo esto esto estás completo y ahora que me vas a llevar a trascender en mi vida entonces en ese proceso estoy ahora estoy conectando esto grande con con el proceso trascendente para poder sanarlo de bueno no sé si de raíz pero si de volver a este demonio a la luz ay Iris y te hemos acompañado en tu proceso te fijas que que en este curso te hemos acompañado que fuerte que bonito lo que dices y y date cuenta como que ya viste entero al al fantasma y ahora hay que cavar 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 buscar y a mí me gusta que no es cabo y aquí está me gusta que también ahora el proceso es va a haber cosas que tengo que hacer y este cavar es muy material ¿no? en cuestión simbólica la búsqueda es en las entrañas de la tierra ¿no? entonces es aquí buscar aquí o sea buscamos aquí en este plano buscamos buscamos cavamos cavamos y va a haber un momento con algo que nosotros en acción enunciamos que el fantasma porque también el fantasma necesita recordar ¿no? donde está donde está el tesoro pero no es sino hasta que hubo esta excavación profunda esta pues hasta se desespera el Esteban ¿verdad? y el Esteban se da cuenta que está comprometido en esta búsqueda pues hasta que vemos que tan comprometido está todo lo que hacemos eso es súper fuerte porque a veces es ay pues yo soy yo ah no pasa nada no yo yo no soy yo yo estoy comprometida en esta búsqueda este lo que te pase a ti me pasa a mí en un curso de milagros recuerden que es en cuanto tú entras a a ese estado de que de que de este no es como es la 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 bueno que te das cuenta ahorita no me vino la palabra que usan ahí pero que te das cuenta es para todos es es para todos o sea si tú te das cuenta es para todos de manera que a veces estamos queriendo hacer por los otros en una afuera no no hagas por los otros en una afuera haz por los otros en ti como tú dijiste también estoy haciendo por los otros en mí y están llegando personas que requieren que yo comprenda su situación entonces cómo puedes hacer por ellos y todo y el grupo no cómo podemos hacer por ellos aquí nada más nada más aquí bien gracias y me encanta verte en la cama sigue Marito me encanta hasta me sentí yo en la cama y aparte me sentí así arropadita gracias y es bella oye perdón me hace una cosa me di cuenta también lo terca que soy porque ya cayó enfrente de mí y luego todavía bueno no pero mejor me regreso a mi zona de confort o sea bueno muchas gracias señor fantasma regreses en partes ¿no? o sea también es eso o sea soy terca entonces ya lo tengo enfrente enfrentalo lo que hablábamos ¿no? también en otra mitología el fuego feroz de ok yo ahora voy por ti en eso estoy aprendiendo me encantas qué bueno qué bueno y te acompañamos porque que lo logres tú es que lo logremos todos Marichuy querida adelante mi Marichuy activanos tu micro activanos tu micro buenas tardes a todas eh fíjate que cuando hablamos de no es un miedo son los miedos y el hecho de que el fantasma haya caído fragmentado quiere decir que hay un momento en que empiezan a caer empieza a haber una conciencia considero y empiezan a caer los miedos fragmentados pero tienes que buscar la manera de unirlos porque no es no son los miedos el miedo hay una esencia que impulsa esos miedos y y los dispara en diferentes direcciones puede ser eh un miedo total que pudiera ser algo que te paraliza la cabeza y que me llama mucho la atención que lo último en caer fue la cabeza quiere decir que el 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 potencial mayor para analizar tus miedos pues no nada no está tanto en la cabeza sino en todas las partes que 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 lo constituyen y creo que es 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 importante como decía irise fue quien me antecedió ajá es es buscar esos fragmentos porque la esencia no es no son todos los miedos es algo en particular que te tiene atrapado y el hecho de me llama la atención el el hecho de las monedas los metales tan diversos no o sea hay un metal para lo divino hay un metal para la ayuda con los demás pero lo principal el más valioso es para ti no es para los otros entonces todos tienen un valor pero 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 rescatarse rescatarse es 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 lo más valioso es el metal más valioso que puedas encontrar no es muy complicado porque si es cierto algo que me encantó es decir pues tú también cava porque tú también puedes muy fantasmita pero también puedes quiere decir que también el hecho de decir a ver este este fantasma este que me ocasiona este dolor la verdad que se vaya no es tan importante necesito atender a los más importantes no y esos esos mini miedos me pueden ayudar a combatir a combatir el grandote el más fuerte el que de veras me tiene atorada y la verdad me encantó esa parte y cuando hablaste de 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 Shakespeare en en el se me olvida ahorita la palabra en el en la ley ajá qué curioso que la nuez tiene la nuez tiene la forma del cerebro tiene las circunvoluciones del cerebro esto quiere decir que puedes estar en algo muy difícil atascada pero tu cerebro no tu cerebro está completo y está es potente y puede estar en diferentes dimensiones eso 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 para mí es muy importante y una dimensión que yo ahorita estoy viendo es el hecho de estar en el curso es una dimensión sanadora no es no es casual que haya tantas aportaciones valiosas no es casual que haya tantas visiones tan diversas con respecto a algo que es un cuentito sí pero la verdad muchas gracias por el día de hoy yo este tengo una tarea enorme porque mi fantasma creo que está más fragmentado todavía no caen enteras las piernas siquiera es todo un rompecabezas pero que poco a poco el solo hecho de que entienda que es un fantasma creo que ya es mucha ganancia para mí gracias a ti a ti marichuy pues bien hemos llegado ya al final de la clase con este bonito cierre de parte de marichuy esto no se los doy yo se lo dan se lo dan ustedes si hay que entender la propuesta la propuesta del curso de milagros es todo esto me lo estoy dando yo parece que viene de fuera pero me lo estoy dando yo si por esa frase que que creo que a veces la la trabajamos en lo intelectual todos somos unos todos somos uno les mandé un video al grupo en general es un video de un científico este si no lo vieron véanlo es una de estas charlas TED pero habla de este todos somos uno desde una literalidad que nos que nos va a enriquecer mucho la la propuesta simbólica Andy adelante perdón rapidísimo ya sé que ya nos pasamos de tiempo no importa no pasa nada creo que gracias que nos faltó a todas y creo que si no es lo más importante es de lo más importante del cuento y es el final el final que es como muy luminoso porque acaba la travesía todos estamos hablando del fantasma y los miedos pero cuando se hace desaparece o sea cuando caes en conciencia cuando trabajas de la mano como dijo Angelín cuando haces todo el proceso desaparece y el cuento dijo y nunca regresó y casi casi y vivieron felices para siempre entonces el final del cuento es lo más maravilloso es el objetivo del cuento y ya hay muchas gracias y las quiero mucho me da mucho gusto verlas este que bueno que lo señalas porque de hecho con ese final y nunca más nunca más de un fantasma es también el curso de milagros que es la propuesta y nunca más o sea en cuanto hubo todo este proceso nunca más bueno pues mando un abrazote de todas maneras ya saben aunque llegue la hora si alguien tiene aportación Andy ya sabes que nunca tienes que pedir perdón porque no hay nada que perdonar este y tus aportaciones siempre son bien nutritivas ricas deliciosas entonces este te lo seguiré recordando que nunca pidas perdón yo sé por qué lo haces es como una forma de entendimiento de los tiempos pero es muy gozoso para mí acompañar a cada cada uno de los espíritus que asisten a este a este curso y como les digo la próxima todavía tenemos teoría les iré mandando propuestas algunos ya saben que a veces hay algunos videitos que mando para que este acompañen lo que vemos en clase pero para la próxima todavía no hay escritura sale pero vayan pensando si tienen algo que quieran escribir vayan en eso también les mando un abrazo y buen fin de semana bye bye adiós gracias muchas gracias Yoli un gusto en estar aquí un gusto besos bye y Gracias.